Anto ya muy bien borracho y tu bien no sabes que no es por mi gusto Pues desde que tu te fuiste ahora lo que mimo ya es otro montón Algunos toman por gusto o de igual manera andan adoloridos Aquellos que lo han pasado saben que se siente a un amor perdido Entre cantina y cantina recorro con toditos mis amigos Tus recuerdos y el alcohol recorren mis venas, estoy bien perdido Tal vez me dejaste por pobre y con mucho orgullo yo te lo digo Todo lo que yo te daba no te importaba, sigue en tu camino Saludamos al amigo Manuel Vázquez y Modesto Vázquez Dime mi prietita linda cual es la razón por que te has marchado Bien sabes que te quería, que siempre eras mía, ahora me has fallado Entre cantina y cantina recorro con toditos mis amigos Tus recuerdos y el alcohol recorren mis venas, estoy bien perdido Tal vez me dejaste por pobre y con mucho orgullo Yo te lo digo Todo lo que yo te daba no te importaba, sigue en tu camino Salud para Humberto el Inquieto 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 Gracias.